Hola chicas, buenos días, les traigo este pequeño videito de unas compras que hice en estas últimas dos semanas y quería compartirlas con ustedes, es un video pequeño. En este plasquito, este también me gustó mucho, miren, es una cajita de regalo y trae su tapita y todo, se ve muy curiosa. Esta cajita, que me hace bien práctica, bueno, nosotros para las que estamos en este bello mundo de las uñas, todos nos es bien práctico, todos nos es bien loco. Estos los encontré en la tienda del Family Dollar, por dos dólares, pero nada más pude encontrar estos colores. Son rosas, pero diferentes rosas, uno claro, uno mediano y uno más fuerte, miren. Y este otro color, que es como un color naranjita, bajito. Se ve bonito también, me gustó. No me solta encontrar esos, ya no había más. Este también lo encontré ahí, miren. Para hacer una mezcla de color, un cover, para la almendra. Me compré ese porque me hacía falta el negro, lo tenía en blanco. Miren esta cajita. Y luego nos sirven también para guardar las cositas, así que, para darle gusto también. Este lo compré en Michaels, me gustó porque tiene varias figuras, corazones, corazones rosas, corazones naranjas, estrellitas, no se alcanza a ver bien. La lámpara de luz. Miren estos son los corazones, estrellas, estrellas, me gustó mucho. Y tuve, tuve la fortuna de encontrarlo porque era lo único que haría. También encontré este, ay este me encantó, me encantó, me encantó, este es mi favorito. Los balines de colores, pero aquí ya trae todos. Y con el cupón del 50% de descuento pues está bien, costaba 6.99, con el cupón pues la mitad de precio, ¿verdad? Este. En Michaels también compré los, me gustaron estos. El color pink, claro, no puede faltar el color pink. Este. Me gusta como brillan estos, el corte que tienen también están muy padres. No se alcanza nada, ahí está. Esto también me gustaba mucho, el color. El color como oro, me gusta como se ve. Estos cuatro colores que me compré. Y esta alita de antes. Se alcanza a ver. Me gusta bastante, se ve muy bonita, me gusta el color. Y está finita. Esta vale 2 dólares en Michaels. También compré estas cajas que estaban en oferta. La cámara no las alcanza a tomar si están grandecitas. Me gustaron bastante. Aunque no tiene compartimientos, pero uno puede acomodar las cosas a veces en cajitas dentro de la misma caja. Y estaban en 3 por 10. 3 cajas de estas por 10 dólares. También este monómero de Mia Secret se lo compré a nuestra amiga Maris Beauty. Que también lo encuentran en YouTube y en Facebook. En Facebook está como María Morales y en YouTube en Maris Beauty. Se lo compré a ella, lo quiero probar a ver qué tal me sale. También encontré mi álbum para fotos, pero lo voy a ocupar para colocar mis stickers. Me gustó mucho. De las Forest Light. Me gusta mucho. Esta grandecita. También compré este, este glitter. Colita de Sirena. Mini colita de Sirena. En Michaels. Para poder hacer las mezclas de Katrina. De un swap de Katrina. Con este lo voy a hacer. También este me gustó mucho. Veo estos colores y se me hace ya Navidad. Me encanta mucho el azul también. Me gustó. También este. Igual en Michaels. Me gusta el color. Mira, muy bonito la verdad. Está grande. No recuerdo por qué me costó. Pero está barato. Está muy parecido. Estos contenedores también me gustaron porque tienen unas capas de colores. Se ven bonitos. Y son muy prácticos para guardar mezclas o bisutería, cualquier cosa. Un dólar. Y un dólar. Por ocho. Está bien. Me gustó. Y otra cosita que también encontré en Michaels. Miren el precio. Ya estaba en oferta. Vean cuántos trae. Trae treinta piezas. De verdad que están bellos. Todos están bellos. Están bellos, bellos. Me encantaron. Y vamos a pronto hacer una mezclita. Ahora para la de Catrinas. Estoy trabajando en esa mezcla. Lo que voy a hacer. Pues estas fueron unas completas de estas dos semanas. Espero les guste. Cualquier cosa. Cualquier comentario. Cualquier video que quieran ver. Déjenme en los comentarios. Y yo trataré de subírselos. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por ver los videos. Por los likes. Los comentarios. Se los agradezco de todo corazón. Muchos saludos a todos ustedes. Y cualquier comentario que me hagan. Bueno. Malo. Yo luego agarro para experiencia. Muchas gracias. Y estamos a la orden. Que tengan un buen día. Nos vemos. Bye.